Cambiando de noticias, se graduó en la última promoción de 500 estudiantes de magisterio y bachillerato de la Escuela Normal Pedro Lufio. Y como este año se cerrará, esto genera lamentos y mucha tristeza en docentes y alumnos, ya que el centro funcionó durante 43 años en la capital y formó a miles de profesores. Veamos. La última promoción de la Normal Mixta Pedro Lufio se graduó este día en medio de tristezas y alegrías, ya que el centro educativo no volverá a formar maestros. Pues es un orgullo, es un honor poder graduarme aquí en la Normal Mixta, ya que esta última promoción me siento, no sé, impotente, porque es una lástima que cierra, porque muchos jóvenes no tienen la oportunidad de entrar aquí, y nosotros sí atenuimos que ya somos la última promoción. Me siento muy orgullosa de poder graduarme acá en esta institución tan prestigiosa que es, orgullosa también de los maestros que me dieron clases a mí, de mis compañeros, y también con mucho dolor, porque sea la normaliza. Sí, porque fue un logro obtenido, uno de los muchos que vendrán. ¿Cuál es la importancia en casa? ¿Es el nombre que se gobierna la copia? Varias cosas, entre ellas alegría y felicidad. ¿Lastimosamente ya no va a existir? No, lastimosamente, una gran institución de gran prestigio. Yo tengo entendido, yo soy parte del gobierno estudiantil, y en mi opinión sí desaparece, porque ya no van a tener estudiantes adolescentes, como se ha tenido todos estos años, ya no se va a capacitar a adolescentes para que imparten clases como docentes. Los docentes que elaboraron por varios años dicen estar satisfechos con su desempeño, pero no esconden su pesar, ya que la normal ya no tendrá las mismas funciones. Yo ya me voy a juzgar, pero me duele mi corazón, porque es una institución de prestigio, y desgraciadamente ya terminaron con la normal, porque podíamos seguir educando los bachilleratos, pero desgraciadamente así fue. Pues claro, aquí prácticamente ya termina lo que es la formación de docentes, a nivel medio, y yo tengo de trabajar aquí 20 años, y para nosotros es, no sé, hay cierta consternación, el hecho de que ya las normales dejen de existir, porque este era un semillero, bachilleros con orientación en salud, o en ciencias exactas, y bachilleratos en humanidades, y solo los que es magisterio, están saliendo, como los últimos profesores, como 400 profesores. El hecho centro de estudio funcionó 43 años en la ciudad capital, y formó a miles de más.